Mi compa, la visita, la fiebre tropical, mi compa, se llama... ¡Aquí está! ¡Aquí está, mi compa! ¡Allá va! ¡Aquí está, mi compa! ¡Aquí está, mi compa! ¡Así se va la con la tradición finalesa! A cuanto me da gusto llegar a mi ciudad Y ver toda mi gente con ganas de bailar Con ganas de bailar, con ganas de bailar Ya todos mis paisanos van con felicidad Bailando por las calles la fiebre tropical La fiebre tropical, la fiebre tropical Van caminando, van bailando, van caminando, van bailando Van caminando, van bailando, van caminando, van bailando Toda mi gente, toda mi gente Eso, 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 eso Bailando, bailando, mi amigo Ánimo muchachos, la fiesta tiene que continuar La fiesta, la fiesta sigue Con la tradiparranda volumen 2 Provocame chiquitita Avanzamos en la música de cumbia Jale a ese viejo, jale a ese viejo So Provocame Con mucho gusto Coqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te mire Te mire Y se sonreí Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Y no comprendo cuál es la razón Provocame Mujer Provocame Provocame A ver Atrévete Provocame Provocame Acércate Provocame Provocame De piel a piel Provocame 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 Y conquista mi amor Y provocame chiquitita Ya sabes cómo Pura tradición sinaloese Quimpa Ruiz Y copa Fabio Fierrerejo Conqueteando 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 Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te diré Dice sonreír Desde aquel día Desde aquel día Tú eres mi obsesión Sé que me sigues Por donde yo voy Y que me espías En cada rincón Y no comprendo Cual es la razón Provocame Mujer Provocame 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 A ver Atrévete Provocame Provocame Acércate Provocame A mí De piel a piel Provocame 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 Sin más Conquistame Provocame 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 Y conquista mi amor Provocame 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 Provocame